No abandonamos el tema municipal porque hoy en SETA al Día contamos con la presencia en nuestros estudios de la concejala de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a SETA al Día. Muchísimas gracias. Una concejaría importante que abarca numerosos temas que preocupan directamente al ciudadano. Ya se van a cumplir ocho meses desde que llegaron al gobierno municipal. ¿Cuál es su balance, concejala? Pues mira, sobre todo yo creo que ya estamos implementando un cambio de filosofía muy importante en la policía local. Es decir, si queremos un ayuntamiento abierto al ciudadano y más próximo, eso pasa necesariamente por también cimentar una policía comunitaria y de proximidad. Eso significa sobre todo pasar de una policía más reactiva a una policía preventiva y mediadora. Porque al final lo que la gente lo que quiere es vivir en paz, en paz y en libertad. Y es mucho más importante que nos anticipemos al problema a que sancionemos el problema. Es más valioso para el ayuntamiento un boletín de sanciones en blanco que uno lleno. Porque al final lo que la gente lo que quiere es evitar el problema, no que actuemos cuando ya ha surgido. Y es por eso que todas las medidas que estamos lanzando desde la concejalía es enfocar a la policía a esa labor anticipadora y preventiva del problema. Y luego, muy importante, mediadora. ¿Qué medida, por ejemplo, se ha tomado en este aspecto, concejala? Pues mire, por ejemplo, muy importante en el tema de la mediación y de la proximidad del ciudadano. Y es que la policía no va a participar en ningún desahucio más del juzgado. No tenía ningún sentido que un policía de barrio que conocía al vecino, que conocía a los niños porque estaba a la salida del colegio, un día ayudara en cualquier problema y a la tarde o al día siguiente participara y le echara de su casa. Fue una medida polémica, por cierto. Polémica, pero necesaria. Al final nosotros hemos llegado para justamente cambiar estas políticas que entendíamos que eran injustas y hacer un cambio y llevar a cabo unas políticas más progresistas y más cercanas al ciudadano, que vayan sobre todo en su beneficio. En todo ello tenemos que hablar desgraciadamente de una lacra social que nos afecta a todos, que es la violencia de género, máxima concienciación en este aspecto también desde el Ayuntamiento de Valencia. No le toca directamente, pero sí que está colaborando también desde sus áreas para prevenir, para que exista ese plan de igualdad de mujeres en la ciudad. ¿Qué nos puede contar al respecto? Porque se está trabajando y mucho en esto. Efectivamente, nosotros desde policía tenemos el grupo Gama, que es el grupo de atención a mujeres maltratadas. Y lo que estamos es una de las poquitas competencias que tiene la policía local directamente en seguridad ciudadana. Y yo ya he dicho que no voy a escatimar ni un minuto, ni un euro de dinero público, ni un esfuerzo en intentar erradicar la lacra. Y por ejemplo, hemos hecho un esfuerzo muy considerable de formar a todos los policías y a todo el cuerpo de policía local de Valencia en intervención directa en un caso de violencia de género y en protocolos de actuación que hasta ahora no se había realizado un curso para todo el cuerpo, en un problema de tanta intensidad y de tanta gravedad, no solo el número de casos, sino también del problema en sí, no se había recibido una formación obligatoria. Luego, por ejemplo, hemos cambiado el enfoque. En lugar de ir a por el maltratador a su detención y a llevarla a comisaría, que eso obviamente también hay que hacerlo, siempre va a haber un acompañamiento de la policía de atención a la víctima. Porque es importantísimo que la víctima esté acompañada durante las primeras horas para que ponga la denuncia, porque si la dejamos sola en su casa, dándole vueltas a la cabeza... El miedo puede hacer que no denuncie. Que no denuncie. Y es importantísimo que den ese paso. Y por eso también estamos trabajando mucho en la educación, que al final es el germen de todos estos problemas. Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Hay que educarles en nuevas masculinidades, tenemos que educarles también en cómo llevar las relaciones sentimentales cuando son adolescentes. Y por eso vamos a ir a todos los centros educativos a dar estos cursos de igualdad y de cómo evitar este tipo de conductas. Y centros de mayores, también muy importante. Los datos preocupantes, concejala. Efectivamente, la violencia de género es el principal problema que tiene la ciudad de Valencia, fíjese. Casi mucho más que hurtos, robos, otro tipo de delitos menores. Sino que en este caso en concreto, ya no solo por la intensidad del problema, ¿no? Como es sufrir un maltrato solo por el hecho de ser mujeres en una relación donde debería de haber confianza y amor y hay miedo y violencia. Sino que además es el principal problema en número, en número de incidencias. Lo hemos comprobado. Sandra Gómez, hoy ha comenzado el caso NOS, de nuevo foco de atención en la corrupción. Hemos visto de nuevo a Alfonso Grau, que por cierto en este caso por una acusación particular del Partido Socialista. ¿Cuál es su valoración al respecto? Bueno, pues ya teníamos ganas, ¿no?, de que llegara el juicio y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Es porque ha evolucionado mucho la postura de Alfonso Grau durante estos dos años. Él, la última vez que fue a declarar fue hace aproximadamente un año y medio. Y fíjese si ha llovido desde entonces. Ahora parece que está muy colaborador con la justicia por todas las declaraciones que está haciendo en el caso Tabla. Hoy reconocía que sí, que había esa caja B. Y que dudaba mucho de que Rita Barbera no supiera nada de ella. Y al final yo creo que esperemos que esa actitud de colaborar y de contar las cosas como realmente fueron vaya también al caso NOS. Y diga lo que todos sabemos y es que Rita Barbera y Francisco Camps fueron los que realmente concertaron esos convenios que en el Instituto NOS. Concejala, seguiremos de cerca lo que pasa en este caso NOS. Hablamos de un objetivo claro, tener una ciudad más segura. Precisamente hemos salido a la calle. La protección de los ciudadanos es, sin duda, un de los objetivos de la regidora de Sandra Gómez. Y los habitantes de Valencia consideren, los vecinos, que la suya ciudad es segura. Uy, lo hemos preguntado en el carrer. Dentro de España puede que sea de las más seguras. Es una ciudad no muy grande, muy pequeña. Yo creo que tiene un poco más de la media de lo que le correspondería a nivel de seguridad. Hombre, pues porque comparando con cualquier otra ciudad de otros países, tipo Latinoamérica o Estados Unidos, Valencia es segura. Yo he pasado por las noches andando sin peligro. Yo, en principio, vivo aquí desde hace nueve años y nunca he tenido ningún problema. Siempre la policía está al servicio de los ciudadanos. Entonces, sí, considero que Valencia es una ciudad segura. Yo considero que sí, que sí que es segura. Mayutas ciudades, como Barcelona, por ejemplo, lo veo peor, pero Valencia yo sí que considero que es segura. Es la opinión de la calle. Hay seguridad, por tanto, es la apreciación que tienen los ciudadanos. Uno de los objetivos también, regular la convivencia nocturna. Un gran reto. ¿Cuál es la hoja de ruta? Lo has dicho tú muy bien, Silvia. Valencia es una ciudad segura. Lo que tiene son problemas de convivencia, de delitos menores, incivilidades y, sobre todo, por la noche. Porque es complicado conciliar entre los que quieren cenar en una terraza en el barrio de Ruzafa y tomar una copa y los vecinos que necesitan descansar y dormir. Pero es un reto que estamos abordando. ¿Cómo? Con mesas de mediación, por ejemplo, y en las llamadas mesas de la convivencia. Hoy hemos hecho la evaluación de una de ellas en la cruz cubierta, en donde está sentado el dueño de la discoteca y el dueño de los presidentes de la asociación de vecinos. Y hemos llegado a la conclusión que con esa mediación y con esa apuesta en común se ha rebajado mucho, muchísimo, el número de llamadas y el número de problemas que hay en la zona. Luego, además, estamos colaborando con la Federación de Hosteleros, en donde vamos a llevar a cabo un proyecto de mediadores nocturnos para que toda la cola o todos los problemas de botellón que se haga en torno a las puertas de las discotecas sean los propios dueños de las discotecas los que nos avisen y, sobre todo, también dispersen a la gente. Vamos a conectar en este momento con nuestra redacción, porque regular los excesos del ocio nocturno es un de los objetivos de la regidora también, pero a su la actuación coordinada en la Policía Local es clave. Con el teniam el nuestro compañero, Adrián Ferrer, desde la redacción de Setaldía. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Sin duda, el ocio nocturno es una de las prioridades en la agenda del Ayuntamiento de Valencia. De hecho, la Policía Local lleva en marcha un servicio para patrullar a pie las zonas saturadas de estos locales y regular el horario de cierre de estos comercios, así como el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Un mínimo de dos agentes por zonas visitan diariamente por la noche estos comercios para revisar que tienen su licencia en orden y cuál es el objetivo de todo esto, pues no es otro que solucionar problemas de convivencia y anticiparse a posibles denuncias vecinales. Y hablando de denuncias, hasta el pasado mes de enero se han impuesto un total de 145 sanciones a diversos locales de la ciudad de Valencia en barrios como Ruzafa, Cánovas o El Cedro. Desde la Concejalía de Protección Ciudadana se ha subrayado que ya se han reducido el número de infracciones y disminuido el número de llamadas recibidas al 092, al número de emergencias. Bueno, pues parece que se está consiguiendo este reto. No es fácil, me imagino, Sandra. Mucho diálogo, mucho consenso. Efectivamente, y lo que veníamos diciendo al principio es el cambio de filosofía, anticiparnos al problema. No esperar a que nos llamen los vecinos para quejarse de que la terraza está abierta, sino nosotros ir por las calles, salir de los coches y patrullar andando por las calles y ver y requerir a todos los locales que tienen la terraza fuera de horario a que la cierren y en último caso sancionar. Y hemos, en un mes, hemos visto reducir el número de llamadas y de incidencias asombrosamente. Y la verdad es que ese es el camino. Prevención y anticiparnos a los problemas yendo por la calle, a pie de calle. Es posible, por tanto, la convivencia entre ocio nocturno y el descanso. Perfectamente. Si respetamos las ordenanzas, el problema es que hasta ahora no se controlaba la aplicación de las ordenanzas. Si realmente las ordenanzas son el marco regulatorio de nuestra convivencia y las aplicamos y nos lo tomamos en serio, perfectamente se puede convivir. Mucho que no hay que conocer de su concejalía. Le agradecemos que haya estado hoy en SETA al Día. Le invitaremos en próximos programas para conocer todos esos retos de esta concejalía. Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia. Gracias, concejala. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.